Buenos días, me han designado para decirle las palabras de bienvenida, no soy un buen mejor, no obstante, quiero hablar en nombre de los muchos maestros, que algunos ya no están, que anhelaron estos momentos, estas reuniones, esta gestión, que está significando un gran salto cualitativo de lo que significaría la actividad coral musical en Argentina. Bien, la bienvenida a ustedes a esta reunión que comenzó a gestarse en julio del año pasado en Buenos Aires, también bajo la inquietud de otros colegas de ustedes, que vieron que el futuro de la cultura musical no se puede continuar haciendo en forma individualista y sin no tener un ente que nos represente. Lo que estamos entendiendo en esta jornada es crear una entidad que nos represente en los foros internacionales, que ya se viene realizando desde hace mucho tiempo, pero Argentina no tenía entidad que pudiera asistir. Yo espero y deseo de que el corazón realmente después de estas dos jornadas de hoy y mañana salga conformado a aquella entidad que nos represente en la música de Correa de la Gente. Señor Presidente de las Asambleas, autoridades de la provincia de Coro presentes y directores de Coro, hermanos del encanto apagado. Como todos ustedes saben, la iniciativa de constituir una entidad que reunió la directora de Coro de la República Argentina, hizo una idea de larga data que trató de implementarse en varias oportunidades. Largo y ocioso sería que me pasé a cada una de ellas y qué causas que determinaron la no puesta en marcha de ese vicioso proyecto, aunque sí podemos afirmar que esa inquietud siempre estuvo presente en el pensamiento de aquellos que yo leo en la comunidad de Coro y de quienes se fueron abriendo paso en esta hermosa tarea a la luz del ejemplo de aquellos. Hace casi un año, esta idea volvió a formar cuerpo, ayudada a poder por los adelantos en materia de comunicación, que posibilitaron un intercambio de información imposible de imaginar hace 40 años. Y merced también a la inquietud de nuevas generaciones de directores, que siguen creyendo que los problemas que la dirección y la actividad coral presentan, pueden resolverse satisfactoriamente si sus protagonistas se hayan organizados y vinculados a presión. Y vamos maestros, el proyecto que hoy sometemos a la voluntad de esta Asamblea ha sido elaborado, creemos, con responsabilidad y tratando de contemplar la mayoría de las situaciones que pueden presentarse en el desarrollo de este objetivo que hoy parece finalmente concretarse. Sin embargo, ya para terminar, la sola existencia estatuto no garantiza que el organismo a crearse tenga continuidad en el tiempo que cumpla acabadamente con los objetivos que consagra. Para ello es necesario que los hombres y mujeres que tengan su cargo sean los más capaces y comprometidos y desarrollen su función de forma desinteresada, efectiva, enérgica y sobre todo con mucho amor a esta hermosa actividad. Muchas gracias. Buenos días. En realidad yo no voy a aportar nada nuevo ni muy original a lo que también han reflexionado Hugo en su pedido de serenidad, de prontitud y de presteza en las deliberaciones y también lo que ha dicho Marcelo en su suerte de síntesis del trabajo de estos meses de quienes estamos aquí en esta mesa. Lo que sí quiero enfatizar, dado que como ustedes son muy conscientes, quizás más que yo y que nosotros, lo que significa concurrir a un encuentro de esta naturaleza, salvando distancias, salvando ocupaciones personales y sin duda con la carga inevitable económica, que no es un episodio que se pueda repetir muy rápidamente y muy frecuentemente. Creo que es importante para todos nosotros este momento que estamos viviendo y como dijo Nardi hemos añorado los que empezamos a trabajar en esta idea. El movimiento rural argentino es insistente en realidad. En realidad, donde tiene años de antigüedad, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a la gran camada de doctores jóvenes y capaces y talentosos nuevos, está creciendo recién ahora. Lo que estamos concretando hoy es algo realmente tan importante y uno de los fundamentos de la creación de esta asociación es propender el perfeccionamiento de aquellos que están necesitando del trabajo de los más experimentados. Entonces, yo opino que debemos dejar de discriminar a los jóvenes o a los viejos directores, brindarles todo el apoyo necesario para que crezcan, para que se perfeccionen y hacer que esta asociación está en el cintiente y crezca desde ya, desde los vamos. Abrimos las puertas a todos aquellos que realmente sientan la necesidad de asociarse. Entonces, yo les agradezco. Gracias. 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 Gracias.